Hola, bienvenidos a mi canal. Este es el canal de manualidades Ana Martín. Pues hoy os traigo una nueva manualidad, un nuevo dulcero de Mini Mouse diferente a estos. Que esto lo podéis encontrar en los tutoriales en mi canal, que son muy fáciles de hacer y como veis quedan súper monos. Pues vamos a empezar. Los materiales que vamos a necesitar son goma eva del color que queráis y silicona para pegar. Ya tengo aquí hecho una tira para hacer lo que es la cestita. Esto lo que vamos a hacer es pegarlo así, unido. Esta tirita finita, alargada, que es para el asa. También aquí he hecho un lacito y la cara, la silueta de Mini. Para ahora ponérselo así. Pues voy a pegar esto en primer lugar y ahora vuelvo. Una vez que lo tengamos pegado, lo que vamos a hacer es ponerlo en la goma eva y con ayuda de un palillo lo vamos a calcar. Y así tendremos la medida para el círculo de abajo. Y una vez que lo tengamos recortado, le vamos a echar silicona por aquí abajo por el borde y lo vamos a pegar. Y una vez que ya lo hayamos pegado, lo que vamos a hacer es pegar el asa. Para pegar el asa vamos a echar un poquito de silicona en un lado y otro poquito de silicona en el otro lado y lo pegamos. Pues ya he pegado el asa. Y ahora lo que voy a hacer es pegar aquí el lazo y lo voy a pegar aquí en el medio. Y así ha quedado el dulcero terminado. Como habéis visto es súper fácil, muy rápido y queda muy original. Es una buena idea para regalarle a los niños las chucherías de una forma diferente. Y así los sorprenderéis porque a ellos les encantan. Pues nada, espero que os haya dado una idea. Por mi canal tenéis muchos más tutoriales de dulceros. Si queréis echar un vistazo estáis invitados. Y si os ha gustado no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir con vuestros amigos. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao.